Música House es casa en español. Rivens se traduce por venganza, pero Manuel Fraga se puede traducir. Probablemente muchos defensores digan que el nombre del reciente fallecido expresidente de la Junta de Galicia no tiene traducción, porque Fraga no se traduce. Es la traducción en sí misma. Sin embargo, lo curioso del caso, tal y como ha descubierto en su blog el tuitero gallego el hematocrítico, es que si uno trata de traducir el nombre del gallego al inglés utilizando la herramienta de Google, el resultado es Abraham Lincoln. Que no es otra cosa que el decimosexto presidente de los Estados Unidos y el primero por el partido republicano. Sorprendente, ¿verdad? Pues prueben en su ordenador.